hola amigos como están espero que estén muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en este vídeo les voy a comentar sobre este un evento que los chicos sobre el new wolf que tuvieron este mediante un live que hicieron por facebook este live fue este estaban promocionando algunos productos que son bloqueadores solares de una marca que se llama chiseido o chiseido bueno la cosa que en este evento estuvo en un momento muy hermoso en verdad y los chicos tuvieron súper en verdad ustedes saben que normalmente ellos siempre están juntos siempre están sonrientes en cada evento o en cada like con los cuales ellos están mediante su instagram siempre siempre están muy 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 sonrientes y entre ellos también se hacen algunas bromeas y bueno este en esta partida del vídeo como les voy a comentar es donde una de las fans le dice a gulf que por favor abotones la camisa de pibiu a lo cual este bus lo mira y empieza a botonarlo y le dice si deseas muestra muestra y en esta partecita de este vídeo se muestra claramente de que gulf estaba celoso amigos si estaba celoso porque porque le dije en una parte enseña enseña como diciendo si deseas te sabo dando a entender de que yo quería enseñarte más y todavía después le corrigió diciendo a botón de lo hasta acá arriba como si no lo quise a botones todo para que no deje ver su hermoso y escultura el cuerpo de pibiu bueno eso es lo que yo vi es de lo que yo creo que en esta parte estuvo celoso no sé ustedes qué creen pero bueno esa fue la impresión que a mí me dio en verdad esta fue la impresión que yo lo sé y lo sentí celoso en esa parte y yo me pregunto si es que en un futuro este ellos estuvieran en una relación este quien quien sería más celoso de quien sería el más posesivo de ambos no sé tendría que haber muchos vídeos de ellos para tratar de analizar porque ahora ahora que veo esta parte me pregunto que quien de ellos dos es mucho mucho más posesivo y más celoso bueno pasemos al siguiente vídeo el cual también me encantó mucho que es en el cual este pibiu bueno mejor dicho una de las fans también le comentan de que como se llama de cuál es la zona o sea cuál es la zona cuál es la zona del cuerpo que pibiu le gusta cuidar más de de gulf a lo cual él responde esto esta parte amigos en verdad me causa risa cuando mío pone su manito encima de la barriguita de de gulf y él solamente atina a sonreír nada más solamente sonríe o sea no hay ningún gesto de incomodidad o sea es como si fueran como ellos dicen hermanos entre comillas y ellos me entienden que son gran es como si esa es tanta la confianza que se tienen y mes y a veces en verdad me me emociona esas cosas no como les digo y siendo que esas son tal razón ellos estaban destinados a conocerse de verdad siempre ellos estaban destinados en un momento otro de de conocerse y de entablar esa relación de amistad de amigos de hermanos lo que sea pero en verdad en verdad me encantó muchas partes además no podemos negar que siempre cuando ellos tienen un evento como les estoy dejando esta hermosa foto siempre pibiu lo abraza de la parte de atrás y le agarra este la parte de la barriguita entonces esas cositas son muy hermosas son detalles los cuales nosotras las fans a veces este notamos y nos derretimos como helados al ver todas esas hermosas cosas en verdad yo al ver esto me derretí muchas veces parte porque me encanta como sonríe su sonrisa de él esa sonrisita la cual tiene gusto y esa sonrisa como digo que no muestra ninguna incomodidad amigos ninguna 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 es totalmente natural de ambos y me encanta por eso mucho esta pareja verdad son mi debilidad estos chicos son demasiado hermosos en todo evento son muy 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 lindos bueno después de verme derretido como latito amigos bueno también este una fan también lo estaba halagando a pibiu y dijo de que primera era muy lindo pero hizo una de sus bromas hizo una de sus bromas que aquí se los dejo acá empiezan las bromas de entre ellos son bromas entre ellos dos como ustedes saben como ellos se juegan como ellos este hacen esas pequeñas interacciones bueno y también más adelante acá en otra parte en la cual también hace una broma similar por el día de los inocentes me encanta como bush le gusta fastidiar amigo verdad son bromistas entre ellos dos son bromas que ellos ya saben cómo es el juego porque ustedes ven también que pibiu al escuchar todo eso y al escuchar de que cool dice todo eso este él solamente sonríe nada más no también lo dijo este vídeo hermoso en lo cual este que se lo estoy dejando ahora me encanta mucho esta parte porque se ve como pibiu le agarra la naricita así como tocándolo y en total como les digo no hay es súper natural y los chicos están súper 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 cómodos demasiado cómodos y este vídeo me encantó mucho también este aquí les dejo también un vídeo en el cual este pibiu le dice algo al oído a gulf pero no se sabe qué cosa es bueno me causó mucha curiosidad qué es lo que le habrá dicho bueno aquí se los dejo que le habrá dicho que le habrá dicho me da mucha pero mucha curiosidad de verdad soy muy curiosa para este tipo de cosas y como los chipeo bastante yo siento que le dijo le susurro algo de amor al oído yo ya me lo estoy imaginando porque ahí un solamente sonrío yo y mi imaginación en verdad bueno también esta parte en el cual este les dejo cuando él estaba este tocando bueno poniendo el bloqueador ahora se me equivoco en el rostro del hermoso gulf lo estaba esté poniendo y me encantó también ustedes lo vieron este hermoso la y estuvo muy lindo como les digo este estuvieron juntos estuvieron este interactuando también con la mc o en la mc la que estuvo ahí presente aunque en realidad a veces siento que ellos dos como dicen ellos dos viven en su mundo Solamente es la conexión de ellos dos Pero igual me encantó bastante todo, todo, todo este like Y bueno, también les quiero comentar De que, bueno, ustedes recuerdan al personaje Bueno, el personaje de Tai Supone que el día de ayer fue su cumpleaños Y nuestro querido este... Nuestro querido este... Ay, me olvido el nombre Nuestro querido Wolf, mejor dicho Cuenta de Twitter Diciendo que feliz cumpleaños al querido Tai Y que por favor controle su temperamento En realidad ustedes ya saben cómo es Tai de explosivo Y tiene un léxico Un léxico el cual a veces son palabras un poco groseras Pero el cual nosotras amamos Y también dejó otro Twitter El cual decía que dejara de ser un lloro En la cual puso una foto De una de las escenas en la cual Tai estaba llorando Si no me equivoco Y también comentó también de que Ahora, ¿qué regalo me darás? Insinuando que está esperando un regalo de Pimiu Y me pregunto qué regalo le daría a Pimiu Si es que le regala algo, ¿no? A Tai, ¿no? Pero bueno, amigos Este... En verdad Vayan a darle mucho amor A Twitter A darle mucho amor a Tai A este hermoso personaje Amame por haberlo creado en realidad En verdad Todos creo que queremos a Tai Es un personaje al cual Este... Poco a poco lo fuimos conociendo El cual es un personaje al cual todos lo queremos Lo amamos Un personaje al cual nos sacó muchas lágrimas Al inicio de la serie Pero también muchas alegrías Y es un personaje al cual jamás voy a olvidar Es un personaje súper lindo Súper tierno El cual tuvo una infancia un poco dura Sí, tuvo una infancia dura, amigos Y pues este... En verdad, en verdad Gracias a Dios Encontró el amor Junto a nuestro querido Tar Entonces Es uno de los personajes A los cuales yo Le tengo un gran aprecio En verdad Así que no se vayan a olvidar A darle mucho amor A este personaje Tai También este... A los actores Que es Pimiu Y Gull Y también a todo el elenco A todas las personas Que están atrás De este hermoso Este... Sería que muy pronto Si viene la segunda temporada Todavía no graban Todavía no empiezan las grabaciones Todavía, amigos Porque ustedes saben Con todo este tema De este virus Pues se han paralizado Muchas cosas Pero que todo Ha sido por el bien de ellos Del equipo De las personas De las fans Porque lo primordial, amigos Ustedes recuerden Que lo primordial es la salud Y pues ellos están cuidando Mucho su salud Y eso es lo mejor, ¿no? Como les dije antes Si para que ellos estén bien Estén ok Este... Tenemos que acatar Algunas normas Pues adelante Tenemos nada más Que acatarlas, amigos Y bueno Hasta aquí el video Muchísimas gracias Por verlo Aquí abajito Te voy a dejar mi link De mi Instagram Si es que deseas Por ahí me puedes seguir Y bueno Eso sería todo Muchas gracias Muchas gracias Por verlo Si te gusta el video Si te gusta el video Por favor Dale me gusta Suscríbete Y déjame acá Bajo tu comentario Y quiero dar un mensaje También a todos ustedes Por favor, amigos Cuídense mucho Desde acá Les mando un gran abrazo A todos ustedes Cuídense Cuídense un montón Lo que yo más deseo Es que ustedes estén muy bien De verdad De todo corazón Eso es lo que deseo Que ustedes tengan buena salud Que estén muy bien Que las personas Que ustedes más quieren Que las personas De su entorno Estén muy bien Así que por favor Cuídense mucho Ahora sí Me retiro Bye bye Cuídense mucho